Comandante Carlos Fonseca, presente, presente, presente. En Ocotal conmemoran al fundador y jefe máximo del FSLN, Carlos Fonseca Amador, a 43 años de su tránsito a otro plano de vida. Un compañero que entregó su vida para garantizar la paz, la educación, la salud, la recreación sana que viven los niños de hoy. La reivindicación de un país que fue históricamente sometido, pero que surgió la vanguardia revolucionaria y eso es el significado de Carlos Fonseca. Con imágenes de Larre González, en Crónica TN8, Erika Monge. Miembros de la institución policial en Ginoteca realizaron colocación de ofrendas florales al fundador del Frente Sandinista, Carlos Fonseca Amador, en saludo a su 43 aniversario del tránsito a la inmortalidad. El día de hoy, toda la militancia, a partir de las 8 de la mañana, una flor para el comandante Carlos, una flor para el fundador del Frente Sandinista, que ahora más que nunca vive presente en cada una de las arterias de los proyectos, de los programas de este buen gobierno. En Crónica TN8, Luis Alberto Peralta. Celebrando un aniversario más del comandante Carlos Fonseca Amador. Junto a la militancia del Frente, igual está la brigada motorizada que lleva su nombre con mucho orgullo. El héroe sandinista sigue vivo a través de cada programa social y económico que impulsa el gobierno central. Quita la reproducción del comandante Carlos Fonseca Amador, que sigue vivo el Frente Sandinista a 43 años de su muerte. Para Crónica TN8, les informó Edwin Velázquez. En un acto público, la población de Nueva Guinea recuerda el legado del comandante Carlos Fonseca Amador, quienes se concentraron para honrar la memoria de ese gran héroe nacional, además de depositar ofrenda floral. Y nosotros en Nueva Guinea le decimos a Carlos que estamos luchando como siempre y seguiremos luchando para seguir construyendo nuevas historias. Janet Oporta Vázquez les informó para Crónica TN8.